¡Hola! Estamos al lado de casa y resulta que es el festival de la comida en la calle y hay mogollón de puestos, como veis, todas estas furgonetas son puestos de comida, que os conté que aquí es como muy típico que sean como furgonetas y hay de todo. Hay comida hawaiana, comida mexicana, comida... hay todo tipo de comidas. ¿Qué vas a comer? Y hemos cogido unas toallas porque vamos a ir al lago, que hay un sitio para bañarse y vamos a comer allí sentados en el césped. Y hay mogollón de cosas. ¿Veis? Y continúa toda la calle para abajo. Bueno, yo he decidido, me voy a tomar, no sé si lo veis, un spring, es un rollito de primavera de gambas. ¡Qué humadera! Vale, me voy a tomar eso, a ver si lo veis. Eso. Son rollitos de primavera de gambas. ¿Gambas? ¡Gambas! ¿Y tú? ¡Gambas! Dos de gambas. Hay también un habilitado, ¿no? Y a ella. Han habilitado un césped para, como le llaman aquí al sistema de y me gusta mucho, como el jardín de la cerveza. Entonces, como para beber cerveza o alcohol, tienes que tener 21 años, lo tienen restringido y entras ahí, pues te puedes tomar una cerveza o lo que quieras. Y estoy viendo que hay un montón de cosas. Mira, esto es de galletas. Solamente de galletas. tienen también helados. Y pecos que son... ¡Holís! Se me olvidan las palabras. Pecos son pepinitos. Voy a coger uno para Conor, a mí no me gusta mucho, y lo que más, ah, mira, comí es... Hola, ¿cómo estás? Gracias, es como carne seca de cocodrilo, bueno, mucha carne seca. Alligator, es cocodrilo. Gracias, adiós. Bueno, tienen un montón de comida, que tiene buena pinta, la verdad. Ya estamos cerca del lago, y os voy a enseñar, hay un montón de gente bañándose porque hace calor y hace 33 grados. Y mirad, hay un montón de gente en el agua, y allí... Y allí es como... a ver si lo veis, ahí está como la pequeña playita para entrar. Ay, mirad, y hay un hidroavión justo a punto de partir, ¿lo veis? A ver si lo veis. El hidroavión, ¿lo veis? Sí, lo veis. Y nosotros vivimos como a... nada, a cinco manzanas igual. Así que nos vamos a meter al agua porque hace un calor y está fenomenal, mirad. Gente con sus yates... Está súper chulo, ¿eh? Y hay un poco, hay bastante este espejito. Y el hidroavión... se va. ¿Vas a nadar? ¿Te vas a bañar en el agua? Sí. ¿Hace calor? Sí, mucho. Como Madrid. Como Madrid. Bueno, pues esto es nuestro plan de ahora. Y luego... Conor me ha invitado a ir a un partido de béisbol. Así que luego sigo grabando. ¡Perfecto! 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 ¡Gracias!